La tosferina es una enfermedad infecciosa, muy contagiosa, producida por bacterias, en concreto por la bordetela pertussis. Se contagia normalmente de persona a persona o por objetos que las personas acaban de tocar. Hay que tener cuidado con esta enfermedad porque produce una tos muy intensa, muy grave, que a veces incluso dificulta la respiración, además de fiebre y otros síntomas menos frecuentes. Cuando se detecta es importante ponerle tratamiento antibacteriano, que son tratamientos antibióticos, que lo debe pautar específicamente cuando se ha confirmado mediante un cultivo que esa bacteria es la que produce esta enfermedad. Es muy importante la vacunación, ya que podría prevenir que nos contagiemos de esta enfermedad. La vacuna normalmente va junto con otras dos, se llama la vacuna DPT, porque va con la difteria, tétanos y la tosferina.